¡Galés! Es un jugador importante de la plantilla Nada más, es que tú me preguntas y Gareth es Gareth Y vamos a contar con Gareth igual que todos los demás Hubo un tiempo en que Bale como miembro de la BBC era innegociable, intocable Voy a jugar con los tres La noche tras la pitada del garrabeo pasó a ser uno más Y vamos a contar con Gareth igual que todos los demás ¿Y ya está? Ya está No solo Zidane se quedó sin palabras Ahí están Inicio del partido, los que parten el bacalao dialogan Ben se acerca pero parece que no tiene peso Solo le saludan, dice ¿hablamos? Se queda al margen, toma aire y vuelve a la carga ¡Dani! ¡Sí, Gareth! ¿Sabes que estoy arriba, verdad? Sí, sí, claro Y es cierto, Carvajal le da el balón pero no lo devuelve bien Profundiza por banda pero pierde la pelota Se inventa una filigrana de fantasía que sale mal Y a los 20 minutos lo que oye es el primer silbido Su hombre intocable es ahora uno más que encima anda en problemas En banda no logra irse de sus rivales En el centro no consigue inventarse un hueco libre para dar un pase acertado El público se echa encima Y el Bale, por favor, que se vaya al margen En el minuto 75 se acabó O de alguna forma empezó todo Pitada sin piedad Sin defensa de su técnico El público aquí hace lo que quiera Y que él aguanta estoicamente De indegociable a uno más ¿Se puede dar un cambio así? Puede pasar Es cierto que no le salen las cosas, eh En Coruña marcó operación de un partido muy discreto Y ayer no es el Gareth Bale que esperan los madridistas